¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, he estado pensando en realizar una remodelación total de series, ¿vale? Sobre las series que actualmente subo en el canal Con remodelación me refiero a cancelar algunas, bueno básicamente cancelar algunas de las series Que estoy subiendo actualmente y os explicaré ahora el motivo Estas series son Pokémon Fusion y Crash Bandicoot 3 Sé que a algunos de vosotros no os va a gustar esta idea de que cancele Pokémon Fusion o Crash Bandicoot Porque os estén gustando, pero sintiéndolo mucho no me siento muy a gusto grabando esa serie Así que yo entendería si alguno le da dislike a este vídeo o lo que sea, yo lo entendería perfectamente Pero tened en cuenta que lo que es mi opinión y mi decisión sobre esto, ¿vale? Pues bueno, os voy a explicar más o menos así en breve, sin rodear ni nada El motivo por el cual la voy a cancelar Así que espero que respetéis mi decisión, ¿vale? Bueno ¿Por qué he decidido cancelar Pokémon Fusion y Crash Bandicoot? Las que son las series me gustan en verdad, me gusta bastante el juego, me gusta lo que es la serie en general Pero no sé por qué no me siento muy motivado a la hora de grabarla Digamos, no me apetece grabarla Por ejemplo, entre el poco tiempo que tengo Cuando tengo un poco de tiempo para lo que es grabar, por decirlo así Pues cuando veo que tengo que grabar Pokémon Fusion o Crash Bandicoot, pues básicamente no me apetece grabar Y sí, hay veces que no subo vídeos por mi falta de tiempo Pero hay otras veces que es porque no tengo material Así que Después de haber estado en lo que es una semana y pico Que no he podido subir apenas nada y vosotros lo habéis visto Lo he estado pensando y creo que necesito muchos cambios en el canal Para volver a esa motivación Descubrí esto gracias a la serie de Pokémon Ultra Rojo Fuego El juego que me ha preparado Haya Nicolás Que bueno, aparte ya está arreglado el juego Así que Pokémon Ultra Rojo Fuego va a volver ya mismo Entonces bueno, pues con esa serie he descubierto lo que es un sentimiento que me gustaba en su momento Que era lo que es disfrutar a la hora de grabarla y pasármelo bien Con Pokémon Fusion, por ejemplo, sí me lo paso bien y lo disfruto, sí, pero no tanto Entonces es por eso por lo que cuando yo voy a grabar Pokémon Fusion Luke No se me nota muy animado, puedo decirlo así, joder, es que no sé explicarme bien Entonces si veis un vídeo de Pokémon Fusion Luke y un vídeo de Pokémon Ultra Rojo Fuego Yo creo que se me nota más o menos donde estoy más animado Y ahí es Pokémon Ultra Rojo Fuego Así que lo he decidido y voy a remodelar esas dos series y las voy a quitar ¿Vale? Eso no significa que vaya a dejar de subirla Seguramente por ejemplo los Pokémon Fusion las suba más adelante No sé, ya depende de la motivación que tenga Pero ahora mismo no, ¿vale? Ahora mismo no Entonces, ya he dicho eso, voy a hacer una remodelación total Ya tengo las dos series que van a sustituir a Pokémon Fusion y Crash Bandicoot Para Pokémon Fusion va a continuar Pokémon Ultra Rojo Fuego porque iba a ser una serie que va a estar apartada Porque ya sabéis lo que pasó en el último episodio, que se buqueó el juego Pero gracias a Jerez Nicolás ha vuelto a hacer lo que es, bueno, a regalar el juego Y pues está de nuevo disponible para poder continuarlo Así que sustituyamos Pokémon Fusion por lo que es Pokémon Ultra Rojo Fuego, ¿vale? En 2.0 obviamente Y en Crash Bandicoot tengo lo que es un juego de The Legend of Zelda Que le tenía bastante ganas Así que esas dos series serán lo que habrá en el canal como serie También os quiero que haya dado un aviso de que van a volver los sorteos Pokémon, ¿vale? Después de casi un año sin subir sorteos Pokémon Que el último sorteo Pokémon lo dejé de lado porque Si os cuento, si os cuento, ese sorteo está totalmente cancelado Porque se me buqueó lo que es, bueno, se me buqueó Se me borró la partida del Pokémon Sword con los Pokémon dentro Y no puedo, no podía hacer el sorteo Así que ya más o menos creo que puedo volver a hacer los sorteos Pokémon Y habrá uno lo que va siendo ya mismo Así que eso es todo No sé cuánto llevaré de minuto Pero yo he intentado no enrollarme demasiado Como he dicho seguramente alguno de vosotros no va a gustar la idea Sé que alguno de vosotros os gustaba esa serie Pero entendéis que si, aunque a vosotros os guste Pero si a mí no me gusta y yo no estoy motivado para grabarla No puedo, básicamente no puedo Entonces espero que repetéis mi decisión Y apoyéis a las nuevas series que ya subí en el canal, ¿vale? Porque con Pokémon Rojo Fuego o Ultra Rojo Fuego me lo paso bastante bien Y yo creo que con el Cerda también, el 2.0 que va a ser Me lo voy a pasar también bastante bien Así que lo importante es pasárselo bien En este canal al menos lo importante es pasárselo bien Así que nada, hasta aquí vaya que ha terminado este video informativo Siento si me he enrollado mucho Pero tenía que hacer esto antes de subir la nueva serie O la nueva serie que será mañana mismo, seguramente Y ya está, ¿vale? Así que espero que os haya gustado este video Lo siento por todo lo que os gustaba la serie Pero solo a veces las cosas son así ¿Qué se le va a hacer? No os voy a pedir que le deis ningún like obligatorio ni nada Pero sí me gustaría que comentaseis en el video sobre respecto a esto, ¿vale? Pues digamos, veis vuestra opinión Así que nada, nos veremos en el próximo video que suba Un saludo y hasta la próxima Adiós